muy buenas a todos chavales qué tal cómo están espero que estén bien y pues sean ustedes bienvenidos una vez más a este canal y como estaréis viendo de fondo estaréis viendo un pedazo de una lobby que estaba con mi compañero nacio limón y con danny gamer que por supuesto encontraréis sus canales en la descripción por si se quieren pasar por su canal vale y pues nada chicos aquí estamos para informarle que va a empezar una serie nueva en el canal que se llamará la carrera de los 100 millones vale diario diario escuchar bien diario haremos una carrera vale haremos una carrera invitaré a seis suscriptores cuando tenga una carrera invito a perdón a seis digo a los que entran en una carrera pueden entrar 10 9 pero solamente pueden entrar los que estén en la crew vale tenéis que meteros a mi crew igual en las lobbies eso va a cambiar un poco antes no decía que no pero ahora sí va a ser necesario que estén en mi crew vale una vez que estén en mi crew pues podrán acceder a las lobbies podrán acceder a la carrera de del millón bueno la carrera de los 100 millones eso consiste pues que si tú ganas una carrera participamos todo y ganas una carrera pues te saldremos fuera y te daré 100 millones vale estaría una lobby hasta que lleguemos a los 100 millones vale y pues eso eso lo haremos con cada cada día o cada dos días lo haremos vale y pues lo grabaré y lo subiré a mi canal vale grabaré la carrera y la lobby que te haga y pues eso la verdad es que está bien las lobbies pues he parado porque como podéis estar observando de fondo he tenido que cambiar el mon menú porque el que tenía anterior se me paralizaba muchísimo la play ella por ya que era con texturas y todo eso pero bueno aquí pues he cambiado a este que me lo ha recomendado mi compañero danny gamer y pues la verdad que está muy muy bien estoy apenas empezando a manejarlo y la verdad es que es muy muy completo el momento de este ok y pues eso chicos los dejo aquí con una pequeña lobby que he hecho a gente que aún no le he dado dinero ya que no ha podido estar en antiguas lobbies y pues ya sabes suscríbete uneta micro sígueme por twitter muy muy importante ya que por ahí es por donde hablo con todo el mundo por ahí es por donde por donde comento mide a los nuevos para que puedan agregarme y poder acceder a las lobbies vale ya saben tienen que estar en la crew ok y cada vez que voy a hacer una lobby o lo que sea invito solo a los que están en la crew tenéis que ponerlas como principal y todo eso vale bueno chicos y pues eso ha sido todo les dejo un vídeo de una lobby que hemos hecho esta noche y el pedazo anterior que habéis visto la parte antes que salía ahí con que salían con dos hackers más después con mi amigo nacho limón y con danny gamer y pues nada chicos sin nada más que decir espero que disfruten del vídeo y recuerda darle like comentar suscribir o seguirme por twitter muy importante no se olviden y pues nos vemos en la próxima chicos adiós ah 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 no ah 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!